Lamentablemente vamos a pasar a otro tema que también está relacionado con la inseguridad. Ya está acá en la redacción de la Gaceta el concejal, presidente del Consejo Deliberante de Yerbabuena, Héctor Aguirre. Buen día, Aguirre, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, gracias. Gracias por venir. Y decíamos que es relacionado a la inseguridad porque hubo una sesión en Yerbabuena donde dio un informe el intendente a partir de la muerte de Valentín Villegas que no conformó a la familia y que en una situación complicada respecto de este tema en la ciudad contigua a San Miguel de Tucumán. ¿Cómo ve usted la situación y qué nos puede decir de esto, de lo que está pasando en Yerbabuena? Bueno, como Yerbabuena no es una isla, como en todos lugares de la provincia y del país, la inseguridad ha tomado un relieve antes nunca visto. Con respecto a lo que pasó la semana pasada en el Consejo Deliberante, una sesión solicitada por los familiares porque querían escuchar la explicación del intendente. Los consejales accedimos y llamamos a la sesión, pero fue algo, es algo muy difícil porque ante un fallecimiento no hay ningún tipo de explicaciones que pueda conformar a nadie. Ni al padre, ni a los familiares, ni a los propios vecinos. O sea que fue algo que se solicitó, era necesario hacerlo, pero no se podía conformar a nadie. Totalmente, sumamente dolorosa la sesión porque vamos a hablar de un fallecimiento. No hay explicación, no hay explicación. Pero más allá de eso, por ejemplo, se puso en duda el trabajo de los vigías de Yerbabuena. ¿Qué opinión le merece a ustedes? Sí, los familiares cuestionan mucho a la Guardia Urbana, pero bueno, cuando pasan estas cosas dolorosas no hay explicaciones para nada. Nada va a conformar al familiar del fallecido, absolutamente nada en una muerte violenta. Si cuando hay muertes naturales tampoco nosotros explicamos por qué se nos muere nuestro padre o nuestra madre y le pedimos a Dios por qué te la llevaste. O sea que para eso no tengo explicación, para el dolor ese no tengo explicación. ¿Han pedido algún tipo de informe a la provincia, digamos, que es la encargada del área de seguridad respecto del estado de las comisarías de Yerbabuena y la cantidad de efectivos que están allí? Sí, el intendente había dado una nota hace 15 o 20 días. Claro, porque te había señalado que eran muy pocos. Sí, de que eran pocos efectivos policiales. Está bien, eso es lo que él creía y pensaba, pero la gestión hay que hacerla. Si a mí me falta agua en mi casa, yo voy a tener que salir a hacer las gestiones para conseguirla. No voy a esperar que alguien pase un momento desagradable con falta de agua para poder ir a conseguirla. Digamos, son gestiones que tienen que hacerlas, que tienen que hacerlas nuestros representantes, que tienen que hacerlas nuestros intendentes, concejales, lo que nos toque hoy estar en una función pública. Pero nosotros, digamos, hace dos años, nosotros sancionamos una ordenanza para la creación de la Guardia Urbana Municipal. Y la Guardia Urbana, la famosa GUM, son auxiliares de la policía. Ellos no se manejan por sí solos y pueden actuar por sí solos y pueden detener a una persona. No, son auxiliares de la policía. Para eso fue creada la ordenanza para que trabajen conjuntamente con la policía. Si estaban trabajando un poco aislados, nosotros, los vecinos, tenemos que exigir que la Guardia Urbana trabaje a la par de las fuerzas policiales. Las fuerzas policiales están en toda la provincia, tienen toda una estructura, una estructura de investigación, de comunicación, los mapas del delito actualizados día a día. Bueno, toda esa información tienen que trabajar juntamente con la Guardia Urbana Municipal, que fue creada hace dos años para que, con la función esa de que el ciudadano de Yerba Buena se sienta un poquito más tranquilo que en otros lugares donde funciona la Guardia. Se apunta, de todas maneras, la familia, apunta con mucho énfasis más a la función de esta, a la familia, digo, de Valentín, a la función o a la tarea de esta Guardia Municipal que la tarea de la policía. Sí, ya le digo, como le dije anteriormente, es inexplicable el dolor en estos casos. Y ninguna explicación vale, ninguna. Al que ha sufrido pérdida de familiares directos, no hay explicación. No vamos a encontrar nunca explicación. Menos culpable así la Guardia la tiene la culpa. Para mí, hablar en este momento después de dos semanas de que falleció este chico, me causa un dolor particular. Seguro, seguro, seguro. Han tocado un nene que uno lo había visto en la calle, a los padres uno los conoce, porque en Yerba Buena todavía nos conocemos todos. Claro, claro. Pero, bueno, eso es lo que pasa en el consejo. La familia, por supuesto, va a seguir con el dolor y va a seguir sin encontrar explicación y sin seguir en encontrar nada. Yo ruego, le pido a Dios que hagan el duelo, que encuentren un poquito de paz para la tranquilidad del padre, fundamentalmente, porque lo veo muy, muy dolido, como tiene que ser. ¿Y cómo ve esta posibilidad, perdón, de que se cree este consejo de seguridad del que ha hablado el intendente? Bueno, el consejo de seguridad está creado. Está creado, después de que sancionamos la ordenanza de la Guardia Urbana Municipal, se sancionó también el consejo de seguridad. El consejo de seguridad, acá viene con los famosos que hablan muchos entendidos de seguridad sobre la participación ciudadana. Acá la seguridad no la vamos a hacer, no la vamos a lograr poniendo más policía en la calle. Acá tenemos que involucrarnos todos, los padres, las familias, los vecinos, los vecinos, las autoridades. El consejo de seguridad está formado por distintos actores. El secretario de seguridad de la municipalidad, un funcionario, cinco concejales de diferentes bloques políticos, tres vecinos que tengan notoria interés por la cosa pública. Un representante de la Facultad de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Facultad de Derecho. Los funcionarios policiales de las comisarías, los cinco comisarios. Claro, es interdisciplinario, digamos, el consejo. Sí, sí, y el juez de falta. Entonces, todos ellos reunidos con los vecinos, con los representantes de los vecinos, que van a tratar la problemática de la seguridad y lo van a asesorar al Ejecutivo, a los pasos a seguir. Claro. O sea, ahí nos involucramos todos. Eso se llama seguridad ciudadana, el consejo de seguridad y con participación del vecino. Porque el vecino es el que dice, che, lo han asaltado o hay gente sospechosa de tal parte. Claro, el que puede hablar de las zonas complicadas. Hay gente desconocida en tales lugares. Entonces, todo eso confluye en el consejo asesor. Y el consejo asesor lo asesora al secretario, al Ejecutivo. Cambiamos un poco de tema, hablemos un poco más de los tiempos políticos que se avecinan y que se están precipitando. Por supuesto, acá en la Gaceta publicamos que se avecinan renovaciones de autoridades en los consejos deliberantes y que se observa que puede haber conflictos en algunos de ellos o profundizarse en los que ya los poseen a partir de este anuncio del exgobernador Alperovich de que va a competir y que provocó cierta división en el PJ. ¿Qué impacto cree usted que puede tener en el consejo de Yerobuena? Yo creo que en el consejo deliberante de Yerobuena no va a haber un fuerte impacto porque no estamos divididos, no hay ningún Alperovichista en el consejo. Los dos concejales que estamos pertenecemos al equipo, al grupo del gobernador Manzur y del vicegobernador Jaldo. O sea que no vamos a tener ese tipo de conflictos. Lo que nosotros también estamos próximos a la elección. El año pasado fue un poco conflictivo. Y el anhelo del presidente y de los concejales que me votaron es que lleguemos a un acuerdo, dando ejemplo, y este año votemos a un presidente por unanimidad. Es el anhelo particular y de algunos otros concejales que piensan lo mismo. ¿Le gustaría repetir en el cargo? Yo, mi anhelo también era conversar con todos los concejales que gracias a Dios, ya terminando, lo estoy haciendo. Y por supuesto que es un cargo que es un orgullo ocupar una presidencia. Claro, pero en aquel momento usted, de alguna manera, venía siendo esa persona que podía tener diálogo con todo el resto de los ediles en un momento complicado. ¿Cree que sigue siendo usted esa figura de lo que vino hablando, que puede mantener, que haya cierto acuerdo y que se pueda renovar la mesa de autoridades? Mire, yo creo que sí. Yo creo que sí. Nosotros en este año hemos funcionado sin conflicto. Hemos dado tranquilidad institucional al Ejecutivo. Hemos logrado muchas ordenanzas importantes. Hemos apoyado en lo que había que apoyar al Ejecutivo y en otros temas no lo aprobamos. Están funcionando las instituciones normalmente sin conflicto, que es lo fundamental para que podamos transitar en paz. Cuando hay pelea entre Ejecutivo y Legislativo, o sea, entre Gobernador, Vicegobernador, Intendente y Presidente del Consejo, el que sufre las consecuencias es el vecino. ¿En cuánto tiene que hacerse la renovación? Se vence el mandato que me dieron el día 20 de diciembre. Bueno, esperaremos un poquito. No sé el momento, la comunidad en el momento que está atravesando Yerabuena, podría hacerle, cobrárselo de manera potente al Consejo si hay un conflicto como el de años anteriores. No sé si serán conscientes de eso. Sí, pero nosotros yo creo que todos los concejales, ya terminando el mandato, maduramos un poquito y sabemos que las peleas eternas no nos llevan a un buen puerto, no nos conviene a nadie y el que sufre es el vecino. Y nosotros no queremos que el vecino siga leyendo malas noticias en los periódicos de que se pelean entre los concejales. Usted dijo que usted y su par del peronismo están encolumnados con Manzur y Jalbo. Sí, señor. ¿Quién cree que debería, o cómo cree que se debería resolver la candidatura para la intendencia el año próximo para ver si el peronismo puede volver a gobernar Yerabuena? El peronismo tiene que ir unido. El peronismo unido en Yerabuena logra la intendencia. ¿Hay una figura que reúna a todos los sectores? Estamos en busca. Creo que sí va a salir. ¿Sí? Y le parece bien la idea, hay algunos interesados o precandidatos a intendentes en Yerabuena y de otras ciudades que acá mismo, en el mismo lugar donde usted está, dijo quizás lo mejor es que haya internas. ¿A usted le gusta esa idea? ¿Le agrada? Pero por supuesto, por supuesto. La interna es la zaranda de todos los candidatos para que llegue uno unido y apoyándolo todo a él. ¿Iría usted a una externa? ¿A usted le interesaría ser candidato? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Gracias, Javier. Gracias. De nada. Buen día. Buen día.